... Bienvenidos al presente contacto en directo en el Teatro Teresa Carreño. Se inaugura la decimotercera edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2017 y la entrega del Premio Nacional de Cultura. Melani Moncada nos tiene los detalles. Melani, buenas noches, cuéntanos. Continuamos transmitiendo en vivo y en directo desde la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. En este momento se va a proceder a realizar la entrega del Premio Nacional de Cultura a los artistas y personalidades que han tenido una contribución en esta materia. Vamos a escuchar el desarrollo de esta actividad. El Premio Nacional de Artesanía para Luis Alberto Ruiz Cañizales. El Premio Nacional de Cultura es el máximo reconocimiento otorgado en el país a diversas personalidades y creadores artísticos que contribuyen a la creación, cultivo, rescate y mantenimiento de la cultura venezolana. Es por ello que la mayoría de los ganadores tienen una trayectoria superior a los 30 años de trabajo en las distintas manifestaciones artísticas. Hoy se reconoce a las personas y organizaciones que aportan al desarrollo cultural del país. Este reconocimiento también se hace para que ellos conviertan o se conviertan en un punto de referencia para las nuevas generaciones y una fuente permanente de inspiración en innovación, creatividad, constancia, forja del talento y desarrollo de potencialidades humanas. Estos reconocimientos, este galardón está siendo entregado por el Ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, en compañía también del Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura y también Ministro para la Comunicación y Información. En esta oportunidad son 11 los artistas y cultores galardonados con este reconocimiento, el Premio Nacional de Cultura. Importante destacar que esta premiación garantiza a los ganadores su pensión del Instituto Venezolano de Seguros Sociales y BSS, además de atención en materia de salud, recreación y la posibilidad de dictar talleres en todo el país. Este reconocimiento tiene la particularidad de ser el único galardón en el mundo que otorga una asignación mensual de por vida a cada artista y cultor, quienes reciben además medalla, diploma y recurso monetario. Recordemos que este galardón, el Premio Nacional de Cultura, se realiza en este acto protocolar de inauguración de la decimotercera Feria Internacional del Libro de Venezuela que se realiza en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Una feria que se va a estar realizando hasta el próximo 19 de noviembre y durante estos 10 días y como cada año, esta feria incluirá talleres, foros y conversatorios. El evento, es importante destacar, es totalmente gratuito. Las personas que están recibiendo estos reconocimientos son Edgar Álvarez Estrada, Premio Nacional de Artes Plásticas, Luis Alberto Ruiz Canizales, Premio Nacional de Artesanía, Andrés Agustín Gómez, Premio Nacional de Cine, Arjimiro González Gil, Premio Nacional de Cultura Popular, Evers Virginia Mayora Sanz, Premio Nacional de Danza, Alexis Pérez Luna, Premio Nacional de Fotografía, Luis del Valle Brito García, Premio Nacional de Humanidades, Juan Alberto Calzadilla Álvarez, Premio Nacional de Literatura, Guillermo José Jiménez Leal, Premio Nacional de Música, Juana Guillem, Premio Nacional de Saberes Tradicionales. Recordemos que en esta feria internacional, Filbén 2017, se va a rendir homenaje al investigador, crítico, literario, intelectual y académico, Alberto Rodríguez Caruzzi, así como a la revolución rusa en su centenario, uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, ya que dio lugar al primer gobierno socialista del mundo. Premio Nacional Mención Honorífica, Juan Vicente Torrealba, recibe su hija, Nubia Carolina Torrealba. Continúa entonces en desarrollo la entrega del Premio Nacional de Cultura Mención Honorífica a Juan Vicente Torrealba, y recibe una de sus familiares, un premio que está siendo otorgado de las manos del Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez. Premio Nacional de Danza, Evel Virginia Mayora, recibe su hija, Sandra Rodríguez. Importante destacar a nuestra audiencia que la décima tercera feria internacional del Libro de Venezuela se va a estar desarrollando durante los próximos diez días en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, de la Unearte, además de la Plaza de los Museos, y el Eje del Buen Vivir. Esta fiesta del libro contará con 150 puestos que se distribuirán en 120 expositores nacionales, 14 expositores internacionales de Cuba, Corea del Norte, Ecuador, Palestina, Sudán, China, India, Irán, Irán, Además de cuatro editoriales de España y una de Panamá. También participarán 39 libreros especializados, 46 editores y 16 distribuidores. Importante destacar que los espacios de la FILBEN contarán con guías de salas e intérprete de señas compuesto por jóvenes del Plan Chamba Juvenil y del CONACDIS, Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Recibe en este momento Arjimiro González, también una mención honorífica de parte de Jorge Rodríguez, Ministro para la Comunicación e Información. Se trata de una amplia programación literaria y artística que espera por los amantes de la literatura a partir del día de mañana y hasta el próximo 19 de noviembre. En este momento la directiva presente en este acto protocolar procede a tomar su puesto en el set principal y continuar el desarrollo de este acto inaugural de la décimo tercera Feria Internacional del Libro de Venezuela FILBEN 2017. Recordemos que la FILBEN es un espacio lúdico, recreativo y formativo que se ha venido desarrollando a lo largo y ancho del territorio nacional desde el año 2004. En este momento se va a dirigir a los presentes Jorge Rodríguez, Vicepresidente Sectorial para Comunicación y Cultura y Ministro para la Comunicación e Información. En el año 1953 Ray Bradbury escribiría quizás la más terrorífica de todas las distopias que se estaban publicando que estaban de modo a ser publicadas en esos años después del horror de la gran guerra. Guerra que por cierto ganó ganó contrario a lo que intenta vender Hollywood, guerra que ganó con su sangre, con su esfuerzo, con su heroísmo y con su valentía el pueblo que estamos homenajeando hoy en esta decimotercera edición de FILBEN, el pueblo ruso, la Unión Soviética. Después de esa gran guerra comenzaron a aparecer muchas formas de la llamada literatura distópica, es decir, de la literatura que veía el futuro como con una mirada profundamente pesimista. Quizás la más aterradora la de Bradbury con una novela llamada Fahrenheit 451, justamente de la temperatura a la que arden los libros. Y en esa sociedad del futuro, que no es tan del futuro, ya la estamos viviendo en el día de hoy, en uno de nuestros vecinos más agresivos del norte, se perseguía el pensamiento, se perseguían las ideas, se perseguía la cultura. eran los bomberos de esa sociedad terrorífica del futuro, los encargados de calcinar los libros. Y los héroes empezaron a combatir la dictadura de la brutalidad, la dictadura del genocidio, la dictadura de quienes se niegan a firmar un acuerdo de la humanidad para salvar el planeta, el acuerdo y el protocolo de París. La dictadura de quienes amenazan países, de quienes amenazan pueblos, de quienes amenazan con invadir a un pueblo por haber cometido el gravísimo delito de decidir ser libres y libres para siempre. La dictadura encabezada por un señor, un supremacista tal que nos hace incluso dudar no solamente de su salud mental, en eso no me voy a meter, sino, hay que decirlo así, de su cariz y nivel intelectual, porque es un señor que cada cierto tiempo tuitea diciendo que él es muy inteligente y es la única persona en este planeta que lo dice. esa dictadura que Bradbury dibujó proyectada en el futuro es la realidad actual de ese agresivo vecino que tenemos en el norte. Es la realidad tal que hoy Cual Fahrenheit 451 se atreve a incluir en una lista de sanciones a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villegas porque cometió el gravísimo delito de haber escrito cuatro libros. El cuarto de ellos va a ser bautizado aquí en la decimotercera edición de la filión. Y casi lo digo con envidia por lo de los cuatro libros y por lo de las sanciones. Yo pareciera ser un ser humano tan aburrido que solamente fui sancionado por Canadá. Sin duda alguna es mucha más aburrida la sanción que yo ostento. Junto con mi casa a las orillas de un lago en Ottawa. No sé si Ottawa tiene el agua. Ni me importa. Creo que sin duda alguna conformamos un muy peligroso ejemplo para los pueblos del mundo. Mientras hay países y presidentes de países que dicen que los latinoamericanos debemos ser perros falderos de esos supremacistas que no leen libros también decía Bradbury eso. Bradbury decía que para acabar con una civilización no era necesario quemar los libros. Bastaba con no leer, bastaba con no comunicar, bastaba con no publicar. ciudadanos ese país agresivo nos debe considerar sin duda alguna un gravísimo ejemplo, un peligrosísimo ejemplo. Porque mientras ese presidente dice que los latinoamericanos somos perros falderos de ese gigante inculto, nosotros decimos que somos libres, que seremos libres para siempre, que somos independientes, que seremos independientes para siempre, que somos soberanos, que seremos soberanos para siempre y que somos los venezolanos los que decidimos hacer lo que nos dé la gana con nuestro país, con nuestra vida, con nuestro suelo y con nuestro cielo. Tiene que ser un país muy peligroso aquel que ha publicado y aquí de esas manos luminosas, de las manos de Hugo Chávez, cientos de millones de páginas fueron publicadas. Tiene que ser muy peligroso un país que reparte el Quijote en las plazas públicas. Tiene que ser muy peligroso el país que imprimió millones de ejemplares de los miserables de Víctor Hugo. Tiene que ser muy peligroso el país que a pesar de encontrarse cercado por la agresión más poderosa que hemos recibido en 200 años de ese gigante brutísimo del norte. Aún frente al cerco económico, frente a la guerra económica, aún con la profunda agresividad de quienes se atrevieron a calcinar personas, a quemar vivas personas por haber cometido el delito del color de piel o del color de la franela o del color de su pensamiento. Aún cuando trataron de derrocar el gobierno que los venezolanos nos dimos, de acabar con la constitución que los venezolanos construimos y votamos, nuestro Popol Vuh, nuestro libro de todos, lo llamaba muchas veces nuestro comandante eterno Hugo Chávez. El presidente Nicolás Maduro con la terquedad que lo caracteriza señaló cuidado con la Filbén. Incluso en el peor de los momentos, en la peor de las vicisitudes, Venezuela ha seguido educando a sus niñas, a sus niños, alimentando a su pueblo y alimentando lo más importante que es la mente de su pueblo. Con la literatura, con la narrativa, con la poesía, con el ensayo, con la crónica, con la historia, leer lo que somos, mirar hacia adentro. Tiene que ser muy peligroso un país que no construye bombas, sino feria de libros. Tiene que ser muy peligroso un país que dice los gobernantes que tenemos nosotros, los tenemos porque los elegimos, no tenemos gobernantes que nos haya impuesto potencia alguna de ningún país extranjero. Es atribuida a Pablo Neruda la anécdota, no sé si es apócrifa, pero es tan bella que valdría la pena que fuera cierta. Se le atribuye a Pablo Neruda que en su lecho ya de enfermo muy grave, ahorita hay nuevas evidencias acerca de la verdadera causa de la muerte, del gran poeta de América, Pablo Neruda. Pero cuenta esta anécdota que habiendo habiéndose impuesto la oscuridad, la muerte, el asesinato, el genocidio, la dictadura de Augusto Pinochet, entraron unos milicos a la habitación del moribundo Pablo Neruda. y Neruda les dijo desde su lecho de enfermo mientras ellos revolvían manuscritos, tumbaban libros Bradbury Fahrenheit 451 nuevamente, Neruda les dijo con su voz queda hay en esta habitación algo muy peligroso contra lo que ustedes no van a poder. Cuando fue increpado por el milico que es eso tan peligroso Neruda le respondió la poesía los libros contra la poesía de Venezuela que somos todas y todos no van a poder. Contra nuestra indeclinable decisión de ser libres no van a poder porque mientras más nos agredan mientras más nos cerquen más tercamente vamos a recurrir a las ideas más tercamente vamos a recurrir al llamado a la paz más tercamente vamos a recurrir a insistir en la vida. Estos son días hermanas y hermanos que parafraseando ese verso bellísimo de Mario Benedetti defender defender la alegría estos son días de defender la alegría y qué mejor manera de hacerlo que la decimotercera feria internacional del libro de Venezuela salgan a los pasillos de la Filbén a defender la vida a defender la paz a defender la alegría bienvenidas y bienvenidos a la decimotercera edición de la feria internacional del libro de Venezuela muchas gracias bien escuchaban las palabras del ministro para la comunicación e información de Venezuela Jorge Rodríguez él ha dicho que tiene que ser muy peligroso un país que no construye bombas sino que construye libros esta ha sido su parte de su intervención durante esta decimotercera edición de la feria internacional del libro Venezuela 2017 con esta información nosotros vamos a regresar el contacto con ustedes a los estudios adelante